¡Vamos! 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 ¡Dios! ¿Le sirve que nos tardará? Es una ruta, girando varios Para que chico, como rastro y noche Para que chico, rastro y santoche Para que chico, como rastro y noche Para que chico, como rastro y noche Tú fueron en la misión Fue por venganza, fue por honor Siempre sonre, desesperada Viento que su hijo, se desacaba Yo no sepa, un rastro y miedo Fui mato loco, al cien por ciento Fue por venganza, fue por venganza Lágrimas negras Fue por venganza, fue por venganza ¡Otra y te toca! ¡Otra y te toca!